Todos los días del año Todos los días del año Yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente Pero cuando llega mayo Me va cambiando el ambiente Pero cuando llega mayo Me va cambiando el ambiente Yo me pongo mi sombrero mejor Me pongo mi sombrero mejor Me cuelgo la medalla Y me gusta arrancar el polvo Que va de a toda raya Y me va cambiando el ambiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y palabras abran las imágenes queremos decir hablan por sí solas en la pinchitada tradicional de esta caseta fandango tarifeño como todos los dictó todas las ferias cada año y es martes estamos aquí dentro nunca mejor dicho donde se cuece todo estamos en faena en plena faena no si estamos muchísimo trabajo acabamos de empezar no llamó ya número de ahora lo peor de esto como entretenido esto es muy entretenido tras con los guisos otros son más rápidos no esto porque hay que picarlo hay que usar la especia y que se lee todas las cebollitas digo yo que como se meten ustedes en estos jaleos con lo que es la feria pero yo no tengo nada que ver con poder que tiene que ver ahora hay que tener de divertirse porque al fin y al cabo se echa un ratillo bueno no te cuesta trabajo a ninguno no muy bien socia de la caseta eres y se socia ya muchos años y bueno también están los guisos de nuestra estupenda cocinera de conejo que el año pasado el mí que hizo un guiso de conejo con papá no fue yo no soy lola no la lola va por ahí bueno ya no yo no me lo visito y estamos picos y los meto pero yo no de consigo entiendo con ayuda de estas muchachas no de claro hay que ser una mano una manita también eres socia de fandango tarifeño sí también también como en familia ya no hombre la mayoría de todos los que estamos aquí en esta caseta somos familia y conocido toda la vida en esta caseta como casi todas me parece a mí que nos gusta comer bien porque yo estoy viendo aquí un pedazo de olla también eso que no lo sé que ese pedazo de olla que tenemos carne quizá con papá la misma carne de esta de los de los corderos se pica y se hace que está con papá encima son pinchitos de cordero de cordero son claro auténtico el cordero si no se cocina muy bien sabe un poquillo tiene un poquillo tiene un poquillo no sabe a veces a veces te dan uno y lo prueba tú a ver si te sabe yo lo haremos de catador y yo ya no saben esto no saben a nada ya pues muchísimas gracias las dejamos aquí en faena gracias por las palabras bueno me han puesto en el aprieto no me lo voy a llevar la boca pero no quema pero quema o no quema que más bueno yo no sólo come cordero pero la verdad hay que no se nota está buenísimo dos de verdad muy bien aliñado muy bien hecho muy bien cocinado y la verdad que hay que decirlo están riquísimos las que dicen al fin de la semana y a 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 Gracias. Gracias. ¡Mamá! ¿Y en qué cacharrito te has montado, Eli? En los de la feria. De la ceria. ¡Fuerte! De la ceria. ¡No me entero! De la ceria. Muy bien. ¿Y cuáles te gustan? ¿Cuáles te gustan más? El toro. El toro te gusta. ¿Y esto que tienes aquí qué es, Eli? La banda. ¿Quién te la ha puesto? El alcalde. El alcalde. ¿El alcalde te ha puesto esta banda? No, el presidente. Presidente. El presidente de la caseta, ¿no? Muy bien. Y aquí, Manuel, ¿tú en qué cacharrito te has montado? En todo. ¿Ya te has montado en todo? En todo. Pero hay uno que es muy alto, muy alto, que es una bola muy grande, que se pone muy alto. ¿Ese no te da miedo? A mí sí. Entonces, en ese no te montará, ¿no? Yo me he montado ya en la mitad de ellos. En la mitad de ellos. ¿Y te piensas montar en la otra mitad? Sí. ¿Le da tiempo? Sí, es lo que queda de feria. Eso. Y aquí en la caseta estás con la hermana, con mamá y has comido. Sí. ¿A ti te gustan los pinchitos? Sí. ¿Sabes de qué son? Sí, de carne. ¿Pero de carne de qué? ¿Son pinchitos de cordero? De cordero. A ver, mándale un saludo a tus amigos y dime en qué col estás. Estoy en un man el bueno. ¿Quiénes son tus amigos? Los de cuartos, que van a pasar cuartos. Ah, muy bien. ¿Tú vas a pasar cuartos? Sí. Pues ahora tienes que estudiar mucho más. Tú lo sabes, ¿no? Sí. ¿Y ya sabes qué maestro es el que tiene o qué maestra? Ángeles. Ángeles, ¿qué más? Yo no me digo... ...casi de que lo inventaron. Sí. Y Catalina dice que nació en la calle de la luz, Catalina, cuéntame tu historia. Pues mira, yo nací en la calle de la luz y como mi padre estaba en la guerra, pues cuando tuve tres, cuatro añitos me recogió, me fui con mi abuela, la madre y mi madre. Claro. Mucha gente se iba al campo porque en el campo había un poquito de menos necesidad, ¿verdad? Sí, eso, eso. Había menos necesidad. Claro. Había aquí, su señor esposo no quiere que salga Catalina en la tele porque se está poniendo por el medio. Ahí va. ¿Cómo se llama el señor esposo de Catalina? Vale. Pues mira, hija, eso, que ya me recogió mi abuela porque mi madre era joven y me crié con mis tíos y mi abuela y este programa, me crié muy bien. En Puerto Llano estamos hablando. En Puerto Llano. Puerto Llano es un sitio que en Tarifa se ha conocido mucho por los molinos. Por los molinos, nosotros estamos más abajo de los molinos, pero vamos allí cerquita. Qué bonito aquello de moler el trigo y hacer el pan, ¿no? Eso es precioso. Cuando menos, yo me cría con eso y eso me gusta muchísimo. Sí, pero después se viene a vivir a Tarifa, Catalina, de nuevo. Ya cuando mis hijas fueron grandes, que ya me las traje para el colegio, hasta tenía el entrenado, pero ya me tuve que venir al pueblo. Claro. Y ya puedes entonces seguir, hace 40 años que estoy aquí. Claro. ¿Y se iría los fines de semana a Puerto Llano a lo mejor o no? Yo voy a ir a mi casa. Ah, qué bien. Sí. Catalina, a veces nos invita a tu casa para ver los molinos. Cuando quieran, en la huerta de la Palma se llama mi casa, número 3. Sí, ¿sabe usted de amasar pan de Tarifa al pan macho? Yo no sé, de amasar mucho. Ah, ¿me nos va a enseñar a amasar pan? Mi hijo me va a hacer unos nitos, porque yo no quiero perder la tradición. Y es que quiere aprender la receta, a ver si nos enseña a hacer bien el pan, que hay que buscar punto de fermentación, que el horno esté en su punto, ¿no? Todo eso lo sé yo. Esto es una ciencia. Hace mucho tiempo que no lo hago, pero bueno, me parece que no me he se olvidado, porque este año hasta los pestiños, se los llevé a Sons Estrudes, a residencia, o decía que me podía ganar la vida haciendo pestiños. Ya ves. Digo, ay, yo ya soy muy mayor para ganarme la vida, no, ahora para hacerle un regalo, sí. Me lo creo, Catalina, entonces la huerta de la Palma, pues allí nos vamos a plantar. Tenía en su casa. Muy bien. Allí nos estamos siempre, ahora los fines de semana sí. Muy bien. Y aquí disfrutando con la familia. Ay, allí se está divino. Y aquí también, ¿cómo se está hoy? Bueno, aquí, aquí está. Esto se me ha tocado una familia. Claro, claro. La cena de socios dentro de poco. Pues me parece que es el jueves. Ah, muy bien. Sí. No falta ningún año mientras que se pueda, ¿verdad, Catalina? Que yo pueda, no. Claro, eso no. Yo no. Bueno, pues. Este año es un poco más triste, porque hace ocho meses de mi madre, y yo no quería salir. Pero mi hija dice, a mí, a hablar, tú a la calle. Bueno. Y ya, pues mira. Bueno, las personas que han durado tienen eso, ¿verdad? Por lo menos la satisfacción de haber vivido, ¿no? Muchos años. 90 años. 90 años, Catalina. Que no, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, ya está. Ya. Nada, muchísima salud, Catalina. Que te veamos todos los años. Y ya sabes que seguro que nos va a tener allí metidos. Vale, cuando quieran. Si queráis ir a mi casa, de verdad que tenéis las puertas abiertas. Me lo creo, hija. Vale. Bueno, pues un, vamos, todo un honor a hablar con una persona como Catalina Castro, aquí en la casa de Tampano en Cotaguifeño. Pasándolo bien, como se merece todo el mundo en feria. Y con Diego, un matrimonio que, bueno, que ha querido pasar una pareja, que ha querido pasar por la feria de Tarifa. Que seguramente lo hacen normalmente, ¿no? Vienen, visitan Tarifa. Sí, sí. ¿La patrona hace mucho en esto? ¿Vienen ustedes a visitar a la Virgen o vienen directamente a la feria o cómo es eso? Cuéntanos un poquito, Andrea. Me deja que yo porque, la verdad, yo hace dos años que la vengo a visita. Sí. Y Diego nos decía que es de Tarifa, ¿no? Sí. Yo me crié en Tarifa. No vivo en Tarifa, pero me crié en Tarifa. ¿Dónde viven ustedes, Diego? En Siria. ¿Por cuestiones laborales, seguramente? Sí, pues yo me fui a decir hace muchos años por cuestiones laborales y luego, pues, ya seguimos viviendo allí. ¿Pero no se pierden una feria normalmente? Pues no. Y casi ni un día tampoco de feria. Vamos y venimos todos los días, sí. Van y vienen todos los días, ¿no? Que tengan vacaciones ni nada. Nosotros estamos de vacaciones permanentes. La mejor manera que hay de disfrutar no solo de la feria, sino de la vida. Eso no, como no tenemos problemas de ninguna clase, gracias a Dios, pues, venimos y vamos todos los días. Aquí lo que pasa, Diego, tú lo conocerás, el viento, pero Andrea, este viento, Andrea, imagino que te traes, le devuelves uno un poquillo, ¿no? Hombre, la verdad es que el viento es nuestro, pero digamos que si no lo tuviéramos en feria, pues nos haría un favor, ¿no? Hombre, vendríamos más bien peleinaditas, vendríamos más, tú sabes, más furtilonas. Bueno, Andrea viene muy resultona, la verdad que Andrea viene muy resultona, la verdad que hay que reconocer a Andrea, viene muy preparada para la feria. Si es que hay que venir, hay que venir. Ah, Diego, ¿te está gustando carne de cordero con papa y sal? Sí, pues la verdad que está bastante bien. Ah, bueno, pues yo no quiero que se os enfríe, os voy a dejar tranquilito. Un día maravilloso que estamos pasando aquí con los demás socios, claro. Muy buen ambiente, y eso que la feria de día en Tarifa le cuesta arrancar un poquillo, pero cada vez hay más ambiente a mediodía. Yo la estoy viendo mejor que la de Aceria. Sí, está bastante mejor que la de Aceria. Yo me alegro que os lo paséis bien, Diego, a seguir disfrutando de la comida, ¿vale? Gracias, hasta ahora. Gracias a ti y a ti. Ganaderos, sigan teniendo ganado y podamos celebrar la tercera visita en Guapena. Un aplauso. Por vinito. Almodo Arba, escribano. Este hermoso es vinito. Y también tiene otro, pero no lo voy a decir, con respeto. Bueno, pues Cristina, ustedes la pueden ver guapísima que es Cristina, y eso que está en feria, porque Cristina tiene la voz hasta un pollo tomando. Sunguilla, sunguilla. ¿Te esperaba tú esto de dama juvenil, Cristina? No, tú sabes, es que tampoco hay mucha gente joven en esta caseta, y siempre me toca a mí. Pero eres socia entonces, y de familia, y eso. Sí. Bueno, y Cristina, ¿qué estás haciendo actualmente? Tú eres muy jovencita. Estudiando estoy. Ah, muy bien. ¿Y en Tarifa? No, estoy en Don Aceria. Ah, muy bien. Bueno, y aquí disfrutando de la pinchita, ¿cómo lo podías hacer? Está bueno, está bueno el tan bueno, ¿no? Sí, mi padre es uno de los que colabora. Ah, de los ganaderos que colabora. Muy bien. Bueno, Cristina, pues ya está. Yo solamente decirte que toda la feria que te queda por delante de la mar, que esto es un protocolo. Tienes que estar en cada uno de los actos que organiza la caseta, ¿no? Sí, yo siempre estoy en todo. ¿Y no te cuesta? ¿Y te vistes de gitana? No. ¿Eso este año no te gusta de mucho, no? Poco, no me gusta mucho. Bueno, pero también te da de otra manera, te pondrá una flor, te pondrá algo, eso sea. Eso sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por saludarnos y que te lo pases estupendamente, como ya veo que te lo estás pasando. Sí, gracias. Adiós. Bueno, pues con iniciativas como esta, la tercera pinchitada, el Guapera, como se han llamado, hemos comido, hemos probado, pues resulta que gracias a este tipo de iniciativas de los caseteros se empieza a vivir en Tarifa la feria de día. Llevamos varios años promocionándola siempre desde distintos colectivos y la verdad que se viene notando, el ambiente crece y crece también dentro del interior, dentro de, perdón, de Fandango Tarifino. María la Morena, 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 María la Morena. La piada cosa es azul, es la voz y sol, es como sube. Y azul y azul es como color del cielo. Y azul y azul es como color del cielo. Con color y azul es como color del cielo. Y eso sí que puede ver, que armarse de la cama, que salen invasiones, que armarse de la cama, que salen invasiones, que armarse de la cama, salen, no se cayó en la juguera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Marisa Peralta, presidenta de la Asociación de Antiguas Alunas de la Inmaculada, ¡qué ilusión todos los años reunirse, eh! Desde luego que sí. Desde hace muchos años ya, también, las reuniones. Y por lo menos hace ya de 10 años más, hasta que no me acuerdo, pero de hace ya... Y lo bien que lo pasáis, habláis de todo, hacéis recuerdos, ¿no? De todo, sobre todo los recuerdos que tenemos. Y procurar que otro año podamos seguir. ¿Cómo pasan los años, verdad, Marisa, que hace nada era uno pequeño? Tanto, tanto. Los años pasan y pesan además. Parece un tópico cuando lo decimos, pero que no es ningún tópico. Es que es verdad, es que la vida es demasiado rápida. La vida pasa muy rápida desde luego. Bueno, imagino que emocionada porque las mujeres te quieren mucho, Marisa. Te quieren como presidenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que me lo demuestra. Además, este año soy muy satisfecha. Por poder estar aquí, en esta caseta, que en realidad ha sido idea de mis dominonas. Es verdad, qué bonita la caseta. Y luego es una satisfacción por poder estar aquí este año. Ya veis, y tanto, y tan bonita que está, ¿eh? Y qué éxito de caseta. Eso dice, señor. Enhorabuena por lo que te toca, Marisa. Gracias, gracias. Muy bien. Pues nada. Pues a seguir pasándolo bien. Muy bien, pues nada, gracias a ustedes. Así, Marisa. Otro año más nos podemos ver, que es lo que pido Dios, pero no veo otro año. Que te veamos muchos años en feria, Marisa. Venga, gracias. Bueno, Mercedes Reyes. Mercedes Reyes y Luz Rosano. ¿Cómo que estáis aquí este año, aquí a mediodía, en esta caseta tan bonita? Cuéntame un poco, Mercedes. Pues mira, estamos aquí porque todo el año la asociación de esa luna lo va haciendo en una caseta diferente. Y este año está la nueva y Nacho la llevaba y tal. Pues por lo que sea, ha sido aquí, estamos muy bien, muy contentos. No aprovecho el día porque parece que se va a llevar la caseta, pero bien, muy bien. ¿Y Luz cómo lleva la feria? ¿Estuviste el domingo? No, estuve el domingo con mis nietos, como es lógico, pero a las doce y media de la noche estuve en mi casa. Pero bueno, como la feria es muy larga, seguramente tenéis pensado en ir más días, ¿no? Puede ser que vengamos algunos días más, aunque yo al medio de feria me voy. ¿Te vas a ver a otra nieta? Me voy a llevar a otra nieta. Mercedes, ¿y tú de nieta cómo vas? Yo me quedo, yo me quedo. Lo que no sé si podré subir toda la noche, pero vamos, quedarme me quedo. Bueno, Mercedes, con lo que os gusta a ustedes pasear hoy, bien arregladita y tan guapa, ¿cómo es que no tenéis un traje de flamenca? No, sí, yo lo tengo y lo he sacado y todo este año iba a ponérmela, pero una ya está muy mayor, ya no me apetecía con este viento. Bueno, digamos el viento, lo de mayor no será el viento. No, las dos cositas. Luz, ¿y tú no te animas con un traje? Yo también tengo mi traje, pero... Cuesta mucho ponérselo. ¿Quién se viste de traje de flamenca con el viento que hace? Es que ahora tú comprenderás, que con la edad nuestra, el traje de gitana a la levantera, cuando lleguemos aquí llegamos sin flos, sin manto, sin borto y vamos casi sin traje. Bueno, pero el viento se va a quitar, dicen, el jueves baja. El jueves baja. Dios te oiga. Dios te oiga. No es imposible. Que el viento se vaya. ¿Y la comidita está buena en esta caseta? Sí, sí. Como bien, bien. Los croquetitos están buenas. Muy buenas, todo está bueno, hasta ahora todo está bueno. Bueno, pues venga, Mercedes y Lu, que lo sigáis pasando muy bien, juntar a las dos y a divertirse, que la vida es para eso. Muy bien, pues muchas gracias y a divertiros vosotros también. Y gracias porque cuando yo no salgo, pues veo por la televisión y por lo menos me distraigo. Me alegro, me alegro, Lu. Pues así, yo la coronación la vi entera por la tele, y muy bonita y muy bien. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. A pasarlo bien. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues en el Levantichón nos hemos encontrado con estas antiguas alumnas. de la Inmaculada en un momento muy simpático y muy especial para ellas. Pero seguimos aquí en esta caseta nueva que inaugura, se inauguraba, se inauguraba, perdón, este año en el recinto ferial de Tarifa. Y la verdad que fíjense ustedes que estética más cuidada, más interesante. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos una señora que está muy relacionada con nuestra casa, porque quería mandar un saludo muy especial, ¿no? Muy especial a mi nieto, José Manuel Ulloa, que está en la tele también. Yo soy su abuela, que vengo de Madrid. Y bueno, es verdad que es su nieto preferido, es verdad que es su nieto preferido. Es preferido porque fue el primero que tuve, y es el preferido. ¿Y no le dicen a usted que se parecen? ¿Se parecen físicamente? Pues a lo mejor sí, porque mi hija se parece a mí. ¿Y muy contenta usted en la feria también este año? Muy contenta, vengo todos los años, estoy tres meses aquí aguantando el levante, y estoy estupenda. Mira, pues a seguir pasándolo bien, se lo diremos al nieto. Y además que le corroboro a usted que se parece muchísimo. Muchas gracias, gracias. Adiós, gracias. Bueno, pues Carmen Mota Roswa, y ese apellido segundo, Roswa, que me gusta a mí, Carmen. ¿Ese apellido de dónde viene? Este apellido tiene sus cosas. Mi abuelo era inglés, se casó con una española, y de hecho tengo familia Gibraltar. O sea que me duelen las dos cosas, Gibraltar, la línea y Tarifa. Hoy, ahora especialmente, ¿no? Hoy, ahora especialmente porque tengo allí tías mías, mayores, que están en Gibraltar y no quieren venir para la línea. Tienen su vida, tengo allí mi abuelo paterno enterrado, y en fin, pero creo que este conflicto, pues, se arreglará, se arreglará. Se arreglará, claro que sí. Y aparte, la vida en estas zonas así, cuánta mezcolanza, ¿verdad? Cuántas familias mezcladas, de distintos orígenes. Eso es bonito también, Carmen. Eso es bonito también, porque claro, son ideas, cosas, historias, de familia y demás, pero que yo me siento muy orgullosa del apellido de mi madre. Porque mi madre era mezcla inglesa, mezcla española, pero era una persona que se adaptaba a todo. A Inglaterra, a Gibraltar y a Tarifa. Una superviviente, como veo también. Una superviviente de cuando su padre, o sea, yo no nací en Gibraltar por horas. Porque mi madre estaba embarazada de mí, y fue para su padre, que estaba allí en Gibraltar, y entonces le dijeron que no, que yo no podía entrar porque estaba embarazada. Y entonces, a las 3 o 4 horas, nací en la línea. Y aquí, disfrutando de una comidita a la que tú vienes todos los años, me parece, Carmen. Yo vengo todos los años, porque yo ya tengo 60 años, soy también de las antiguas alumnas, y entonces es una comida que hacemos en agosto. Siempre hacemos en agosto, escuchamos misa, y hacemos una cena en agosto, y después hacemos la comida de convivencia en feria con todas nuestras compañeras. Y recordamos momentos muy bonitos que hemos vivido de nuestra infancia. Y entonces esperemos que esto no falle nunca, porque claro, esto recordamos muchas cosas. De todas formas, también es una buena excusa para venir a la feria de día, ¿no? Hombre, es que la feria de día, yo, mira, me da pena cuando entro en el recinto ferial y veo que está todo cerrado. Porque, por ejemplo, en Algeciras, en la línea, la feria de día se vive mucho. Lo que pasa que en Tarifa, ¿no? Y el viento que no nos acompaña, pero bueno, esto es nuestro y tenemos que morir con ello. Poquito a poco se van animando las cosas, y poquito a poco, cada año parece que hay un goteo mayor de mañana, y el viernes hay una capea también, hay el plato más baratito, esas cositas animan un poco para que la gente baje. Claro, esto anima también mucho a la gente, pero el problema está en la economía, que hay muchas personas que están en paro. Yo pertenezco a la caseta de la araña, lo que pasa es que, claro, hoy la convivencia con mis compañeras, y estamos aquí pasando un ratito bien, porque... ¿Una caseta nueva? Una caseta nueva, que ya se ha faltado, ¿eh? Una caseta nueva, sobre todo para la gente joven, que Naso ha tenido mucha aceptación con mucha gente joven, y la caseta, yo felicito a Naso y a todos, porque la verdad es que la caseta ha estado y ha estado muy bien, y acoge a todos, a todo el mundo. Bueno, pues Carmen, ahora tenéis hasta actuación musical, para que lo paséis muy bien, ¿eh? Y qué bueno que siga disfrutando. Bueno, pues la actuación la escucharemos, y felicitar a todo Tarifa, que pase una feliz feria, que no tengas miedo al levante, porque el levante es nuestro y no se va a ir nunca. Agradecer a vosotros, independientemente de vuestro trabajo, la labor, porque aportáis mucho a las ferias, porque hay gente que está en casa y los sigue desde casa, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por esta palabra. A todos ustedes, muchas gracias, felices ferias a todos, adiós, gracias. Bueno, pues con esa palabra de felicitación a los tarifeños, nos quedamos ahora mismo aquí en el interior del Levante y Xion, esta nueva caseta, que bueno, ha sido la verdad la expectación en los últimos días. Seguimos haciendo un recorrido, nos vamos ahora, amigos del caballo, pero seguramente volvamos para tener a Celior Tangay, que también actúan aquí ahora adentro. ¡Probando, probando, sí! ¡Cielo de famadillo! 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 ¡Gracias! 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 ...que fue ayer, aquel año 82 cuando empezábamos los comicios de esta caseta de Amigos del Caballo... ...a base de muchos impulsos y muchas ganas, pues la montamos cortando palos y cañas... ...y la verdad que resultó bien y desde entonces hasta ahora pues se está montando... ...esperemos que siga por muchos años, nosotros ya no estamos todavía en el hogar del pensionista... ...pero nos falta muy poco y entonces esperemos que la sabia nueva vaya empujando... ...y la impulse hacia donde debe llegar, porque pienso que es una caseta representativa en el pueblo... ...que representa lo que es la afición al mundo del caballo... ...y no debería nunca de perderse, porque si no perdemos lo que es... ...el carnail de identidad de un pueblo, ¿no?, como es Tarifa, tan arraigado al tema ganadero y demás... ...pero bueno, Dios dará y la Virgen de la Luz, que ya es la que nos guía, habrá lo que hacer. Y era una fachada aquella antigua, ¿verdad Antonio?, te acordarás, muy distinta... ...tenía, era blanquita, tenía sus palmas, ¿no?, y aquello era un momento entrañable. Hombre, tenía algo especial que fue para nosotros la caña, que por ahí empezamos, por la caña... La verdad que sí, que fue la caseta que se inició porque el ganadero tuviera una caseta propia aquí en la feria... ...y la verdad que cada vez tuvo, empezó con buena aceptación y ha seguido con ella... ...y aquí estamos, ¿sabes?, la verdad que se está renovando porque es ley de vida que... ...que vayan pasando gente más joven, aguantamos aquí los más veteranos y ahí vamos. Y la verdad que se consiguió mucho atractivo también para la población extranjera... ...después con los años parece que la población extranjera también se sentía amoteída por esta caseta... ...no sé, llegaron a tener muchos socios, ¿no? Pues sí, la verdad es que se los ha dado bien y ha venido mucho extranjera, venía mucho aquí a la caseta... ...amigo del caballo y la verdad que ha ido prosperando bastante... ...y aún todavía a pesar de los 31 años que llevamos con esta caseta... ...todavía se encuentra en pie y la llevamos superando bastante tiempo. Una de las de mayor ambiente que tiene también esta caseta, por aquí el amigo Andrés también... ...seguramente es de los socios fundadores, evidentemente. Evidentemente que sí. Y que ha cambiado mucho, Andrés, ha cambiado mucho el ambiente, la caseta, mucha gente desde luego... ...en cantidad y el número de ganaderos, sí. Hombre, verdad que sí que ha cambiado mucho porque empezamos con el Matanillo, Alfonso... ...con un silinguito de caña y pasto y eso, y hoy es una gran caseta, creo yo, de la Feria de Tarifas. Y ha merecido la pena, ¿no? Yo creo que sí. Ha merecido la pena, muy bien. Pues a seguir disfrutando del almuerzo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Josefa, digamos que han pasado, hablábamos antes con los socios fundadores... ...y ustedes también, claro está, tuvieron un papel muy destacado en los inicios de esta caseta. Hombre, claro. Trabajarían mucho, ¿no? Y en la cocina, ¿trabajarían muchísimo? Bueno, se trabajó, ¿no? Pero ellos en verdad fueron los que trabajaron. Pero... Hombre, la aportación de ustedes seguro que también era buena, ¿por qué? También, porque ya sabes, empezando no teníamos, diremos, para poder hacer el cocina. Apañándosela, a lo mejor estaban ustedes en la cocina y todo, quizás. Bueno, no ha llegado, no ha llegado a eso, ¿no? Ya no, yo no llegué a entrar. No llegaron a eso. No, no a eso no. Pero bueno, en la casa tenían que estar dando, digamos, el dos de pecho. El dos de pecho, claro. Para poder hacer esto, costó mucho trabajo y las criaturas pasaron muchas cosas, pero bueno. Gracias a Dios está esto y cada día más, diremos. Se levantó la caseta y también se disfrutó mucho con los niños pequeños, ¿no? Por supuesto. Yo entonces tenía los míos a tres y en verdad que ellos disfrutaban mucho de venir y de pasárselo bien. Claro, muy bien. Y ya hoy ya disfrutas lo que queda, ¿o te pasa? Esto es lo que queda, ya lo venía. Bueno, nada, que lo sigan disfrutando también esta feria, a pesar del viento, ¿o te pasa? A pesar del tiempo, a ver si va. Hoy es que es mucho. Parece que se lo ha llevado. Todo el caseto. Hay que hacerla. Te amo, muchísimas gracias. Nada, hija. Estos fundadores de, vamos, hace 30 años. De la primería, ya de primería. Mucho trabajo aquello, ¿no? Costó mucho. Mucho trabajo que hicimos de caña, cortando caña y peluzas. El ESO, y el ESO. Y el ESO lo hicimos en el enfrente del cuartelago Ezeví. Sí, gracias a Manolo Pérez, que la comisión de fiestas no nos quería dejar de hacer la caseta que intarifo a los camperos. Ya ves. Eso sí, gracias a Manolo Pérez, que lo diré todo mi vida. Pero se pasó bien también a pesar del trabajo. Además vino un mes de septiembre, muy acaloroso, y que se hizo, y todo el mundo a la caseta del caballo. Sí, todo el mundo a la... Entonces, ¿desde entonces tienen ustedes fama? Hombre, yo pienso que sí. Hay imágenes por aquí de fotos de mi empresa. Exactamente. Hay imágenes de fotos de aquella fecha, los concursos que se hicieron, cuando la época que vieron los chichos con la caseta que llevaba el pizza, y nosotros enfrente. Y la verdad que todo el mundo era un referente de la caseta amigo del caballo. No sé por qué, pero fue especie de un bombazo, algo diferente en la feria. Una caseta esa de caña, sin tordo, sin nada. Enfrente del cuartel de guardia civil, con los amigos que teníamos allí, estábamos resguardados totalmente. No hacía falta guardia de seguridad. Nada, nada, nada. Esa era la casa de todo el mundo, porque el daño se demostró, ¿eh, o no, primo? Parece mentira, pero... Importante, ¿no? Hombre, la gente del campo ha sido muy receptiva también, y con mucho interés por enseñar también en su patrimonio, lo que se hace, ¿verdad? Digamos, el trabajo y el esfuerzo muy abierto a todos los públicos. No, y la forma de tenemos que ser, la gente del campo es que, ¿verdad? Hospitalidad. Lo abrimos a todo el mundo, le damos sitio a cualquiera. A mí me están pasando cosas, ahora, con mi edad, cosas que ya yo no me las merezco. Sí, sí, además es así, ¿eh? De verdad te lo digo, porque quiero a todo el mundo y le doy sitio en mi casa a todo el mundo que no se los debo de dar. Y después no me paga como merezco yo. También te lo pongo. Bueno, José Antonio, ahora recordando aquellos tiempos, ¿tú serías un chaval? La verdad que yo era un chavalillo. Yo me veo en algunas fotos por ahí y la verdad que no me reconozco, ¿no? Tengo una foto allí al fondo y, bueno, una foto con un grupo de amigos de aquí, tengo una foto con un grupo de amigos de turistas, como yo siempre me he relacionado, y yo me veo y digo, este soy yo, no lo parezco, ¿no? La verdad que sí. La gaceta fue un referente también para el tema del turismo, ¿no? Bueno, los primeros años la barra nos costó trabajo, recuerdo que en frente al cuartel cuando íbamos a comer teníamos que llevar los cubiertos de casa, porque el que tenía la barra no tenía ni cubierto para nosotros, o sea, fue algo muy precario, muy precario. A partir del segundo o tercer año de montar la caseta tuvimos la suerte de tener a nuestro amigo, el gafa, que yo desde aquí, si verás las imágenes, le mando un fuerte abrazo y un cariño porque lo queremos como un socio más, el gafa tantos años con nosotros. Ya la caseta fue cambiando, él nos dio un servicio a lo que requería, un hombre que ya venía de montar ferias en Sevilla, montar ferias en toda la provincia de Cádiz, y fue un referente importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando montamos la caseta ya aquí en aquellos años, pues yo era sortero, está claro, ¿no? Esto fue... Tú eras un chaval y hoy tenemos un testimonio de ahora una digna sucesora, ¿no? Digna sucesora de su padre. Esta niña que ustedes vean aquí, que hoy es dama de la feria, ¿eh? Lo cual yo le deseo que se diviertan todo lo máximo, desde ella y la reina, ¿no? Porque para mí son todas reinas, ¿no? Da igual que sea una, que sea otra, ella es la reina de las mis casetas. Esta niña ha llorado aquí en el carro, como hay algunos carros con los niños, ¿no? Para mí es un orgullo tenerla aquí hoy y siendo, representando a la caseta amigo del caballo. De ella. Esto ha pasado 18 años que tiene ella, va 5 o 6 años antes, o sea que la caseta tiene 32 ferias, va a cumplir ahora esta feria. Y con mucha satisfacción, ¿verdad? Sí, súper contenta de poder representar en esta feria como dama de esta caseta, porque como ya dije en la elección, yo se puede decir que me he criado aquí con mis padres y es como una familia al fin y al cabo. Y te sientes muy acogida en esta caseta y muy contenta. Eres la última generación, la generación de testigos, digamos, de esta caseta. Sí, y espero que siga habiendo como mis hermanos y eso, que siga habiendo muchas más. Antonio, para ti es una alegría también ver a la juventud, ¿no? Ah, en familia mía. Es hija de un primo hermano mío, que los apreciamos muchísimo como hermanos. Además, un beso. Pues muchísimas gracias, les dejamos que sigan disfrutando de esta celebración. Muchas gracias. Muchas gracias y que venga una buena feria, muchas gracias. Eso es lo que hace falta ella. Muy buena feria y que nos sigamos como estamos ahora, mejor lo que Dios quiera. Gracias. Aquí está el relevo, el relevo está aquí. Cielo de Farolillo que va luchando la calle. Por Sevillana, por Sevillana, hasta la baila. Dame de luz, la gitana, tu pañolillo en el calle. Debajo de la portada me gusta verte pasar. Me gusta verte pasar. Debajo de la portada me gusta verte pasar. Debajo de la portada me gusta verte pasar. Me gusta verte pasar. Cuando va a estar la tabiada, gitana por el real. Cuando va a estar la tabiada, gitana por el real. Me gusta mujer, con tu traje de gitana. Me gusta mucho mujer, porque bailando parece la triana y vuelve a caber. Me gusta mucho mujer. menos de la portada me gusta verte pasar. Teeny Owners a la pista, si bien bien bueno, ¿cómo estáis? ¿todo vamos a poner arriba? si vienen con el peque ¿por qué? porque hoy se trata de la fiesta de partida aquí de Tarifa y tienen 8 regalos que hay hoy ya habéis dicho que ya fue la 2 ¿eh? pues este y este y todos los que están ahí son para los niños, ojo, los niños de Tarifa o de los pueblos cercanos que se han aquí de vosotros y bailes en todas las canciones hay concursos en todas las canciones ¿vale? pero su papá o su mamá tienen que estar al lado bailando yo para esta idea ¿sí o no? ¿sí o no? yo me voy a dar un minuto para que ustedes a papá o mamá ¿vale? ¿listos? ya muy rápido ya está mamá repito a la fiesta ¡vamos a la fiesta! 30 segundos 30 segundos ¡Vamos! 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 ahí está ahi está ahi está ahi está con una fantasía de los principios a ver, cántala, a ver a ver todos los más arriba nos ponemos un mundo poniendo la barra todos los ponemos para la barra, para allá y cuando empieza la canción nos vamos a ir de un lado a otro ¿vale? estamos arriba y arriba fin activa, todas las que estamos arriba y a nosotros vamos arriba así en arriba, por aquí tal vez piensa infantil Tarifa 2013 animación de Salmonar Comenzamos Adiós hermanos ¡Adiós hermanos! ¡Adiós hermanos! ¡Adiós hermanos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Aquí, más arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Ago con la mano arriba! ¡Ago con la izquierda y a derecha ¡Quisierda! ¡Derecha! ¡Quisierda! ¡Derecha! ¡-Quisierda! ¡Derecha! ¡-Quisierda! ¡Derecha! un paso izquierdo y un paso derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Yo voy a cambiar la deuda Se me mandaron a cambiar su país ¿Vale? Ahí va la propaganda Yo voy a cambiar la deuda Todo el mundo dice ¡Ah! Está la propaganda, señora Ahí va la propaganda Es que lo único mejor que bajarte Se lleva la pelota, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que se llega vale, el que no se gana se va a llevar un empilgado vale quien se va a llevar una cosa se va a llevar otra cosa vale así es el señor un equipo de la pieza que es marquete cuadrado LAUGHTER ES CANTA CANTACO CANTA CANTACO ¡San de los voltios! ¡San damos! ¡San de los voltios! ¡San de los voltios! ¡San la basura, pirda! ¡Y voy d grado, agrado, acatalla, ng clarado! ¡Ich Beispiel 4Téntale na險! ¡Baila bonito, baila bonito, baila bonito! Para el partido. ¡Baila bonito, baila bonito, baila bonito! Yo no sigo de todo con el de a lado, yo no sigo de todo con el de a lado Digo yo, me he empatado, digo yo, me he empatado Digo que lado, al lado, cada uno en el cuadrado Lado, al lado, cada uno en el cuadrado Y con el de lado, al lado, cada uno en el cuadrado ¡Vamos, amigos! ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos! ¡Aplausos para los rockedores! ¡Fariles! 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 ¡Hoy nos ven a las sardinas! ¡Vitalia! ¿Todo lo vamos a hacer? ¡Te digo que modo lo vamos a hacer! ¡En los campes! ¡Pieres a! ¡Mierda, delante, delante, uno, dos! ¡Ay! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Chicas, te saben los bailes, estás bailando ¿Qué es lo que más te está gustando? ¿En qué colegio estáis? En el Iguén de Sol Decirme el nombre de los amigos del cole ¿Qué? El nombre de los amigos del cole, a ver Daniela, ella Pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ella, Faisa, ella, Lucía, Pedro, María Ángeles ¿Y te ha gustado las pelucas, las pelucas que han puesto los niños? ¿Te ha gustado? Pero a nosotros no nos las ha puesto, las pelucas ¿Pero a ti cuál te gustaría que te hubieran puesto? ¿Tú cómo te llamas? Yo, Pedro ¿Estás en el cole? ¿Qué cole? ¿Qué? ¿Tener de Sol? ¿Cómo te llama la profe o la maestra? Mi profe es de Ana Patricia ¿Y tú? ¿En qué colegio estáis? En el Sol ¿Cuál es tu maestra o tu maestra? María José Cordovilla Pues saluda a algún amiguito, ¿no? ¿No va a saludar a ningún amiguito? ¿Y a la profe? Sí ¿Y a quién más? ¿Mami? Sí ¿Este niño cómo se llama? Miguel ¿Tú en qué colegio estás? El de la playa ¿Y a ti, Miguel? ¿A ti qué te gustan más, los gusanitos o los chupachú? Los chupachú ¿Más que los gusanitos? ¿Y a ti qué te gustan más, los gusanitos o los chupachú? Los chupachú ¿Y a ti? Los gusanitos Bueno, pues el grupo de animación Carmona Creando una revolución totalmente aquí en el interior de la caseta popular En este martes de feria por la tarde Por los más pequeños están disfrutando de lo lindo, de los bailes Y diversión arragurada sin duda Este martes de feria nos ha traído encuentros inolvidables Inolvidables, imborrables Jack, por una parte de la historia local Lo ha sido así en Amigos del Caballo Lo ha sido también en la nueva caseta Levanti John Y lo seguirá siendo a lo largo de todos los días de feria que todavía quedan Esta noche, martes de feria Más, no se lo pierdan Síganos en tan solo unos minutos Una sevillana son cuatro rosas en un tallo Cuatro rosas en un tallo Una sevillana son cuatro rosas en un tallo Una sevillana son cuatro rosas en un tallo Cuatro rosas en un tallo Un desroce de color Si alguien las está bailando Un desroce de color Si alguien las está bailando La primera está en las manos La segunda está en los pies La tercera en la mirada Y la cuarta mira usted En un tallo de gitana Una sevillana son Los piropos de esta tierra Los piropos de esta tierra Que Sevilla la creó Y no tiene ya frontera Que Sevilla la creó Y no tiene ya frontera La primera está en las manos La segunda está en los pies La tercera en la mirada Y la cuarta mira usted En un tallo de gitana Una sevillana son Versos que salen del arma Versos que salen del arma Una sevillana son Versos que salen del arma Una sevillana son La segunda está en las manos La segunda está en las manos La segunda está en las manos Un asimovimiento super divertido Asimovimiento para los pimiento Asimovimiento para los pideos Asusha, Asusha, Asusha Que se mueve Asimovimiento para los pimiento Asimovimiento para los pimiento Esos cartones son dos Fantasticos ¿Ve dónde cuesta más? 29 46 16, 19, 25, a ver esa línea. Bueno, pues saludos, muy buenas noches, una noche más. Esta noche del martes, Televisión Tarifa se desplaza al recinto ferial de nuevo para vivir y gastar los mejores momentos de esta noche del martes aquí en el recinto ferial. Nuestras cámaras han sido testigos también a lo largo del día de muchas otras actuaciones como fiestas infantiles y demás que se han estado celebrando en este día de hoy aquí en el recinto ferial. Justo ahora nos encontramos en el interior de la Peña Taurina, Manuel Escribano, nos encontramos con el Tato, presidente o forma parte también. Buenas noches. Buenas noches, Tato, de esta caseta que están celebrando, pues están comenzando ahora mismo con la cena de sol. Estamos, todavía no hemos empezado a la cena tradicional de todos los años y a pasarlo bien. Y entonces lo que estamos también a la espera es que viene el Matado de Toro a la cena con nosotros. Matado de Toro que se encuentra en un momento pretórico, Tato. Este año está, que se sale, las dos orejitas de Sevilla, le ha abierto las puertas y la verdad es que se lo merece. Ese 21 de abril. El 21 de abril que lo llevamos también en el libreto. Pues salió por la puerta grande de la gran maestranza de Sevilla y desde ahí pues está viviendo, imagino, a ver si llega, hablaremos con él dentro de un poquito si llega. Está viviendo un gran momento, muchas corridas las que se le están presentando. Hombre, este año puede torear sus 40 corridas. Está toreando en Plaza de Primera, como es Pamplona, Birbao, Santander, Bayona y en todas está triunfando. Luego estuvimos el otro día aquí, luego el 25 en Antequera que triunfó también, en la línea, a donde quiera que va, va triunfando. Bueno, en lo que a la caseta se refiere, Tato, que te imagino que tenemos como cada año un gran calendario de actividades que cubrir. Ahora mismo estamos celebrando la cena de socios. ¿Qué tenemos todavía por delante? Bueno, nos queda mañana a mediodía, tenemos a través de la asociación que se ha creado este año nueva de caseteros, tenemos el plato que es gratis, lo tenemos a unos 50 y lo vamos a donar a Cáritas. Y luego tenemos un grupo de baile de Rocío Barcalá por la tarde. El jueves tenemos otro grupo de baile también por la tarde y un grupo de flamenco. El viernes tenemos el cartuchazo que ya llevamos tres años haciendo lo que lo hace de la barra para los socios. Y luego el sábado tenemos el mismo grupo que viene a la caseta hasta la noche y después para la cena. Lo traemos el sábado también por la tarde y ya el domingo, al último día, a disfrutar y a vivir la feria hasta el máximo. Muchos años como presidente de esta caseta, ¿verdad? Desde que se inauguró esta caseta. ¿Cómo se lleva? Porque eso es un gran peso, es una gran responsabilidad, imagino, ¿verdad, Tato? Hecho, la fundamos entre cuatro o cinco amigos, como Ricardo Silva, que fue presidente cuatro años, varios amigos y luego, claro, ya Ricardo con su trabajo, pues ya no podía llevar las dos cosas. Entonces me metió algo a mí. Y entonces ya llevo para siete años y me quedan tres más. Pero gusta, imagino, ¿no? Cuando se repite. Hombre, cuando salen las cosas bien. Porque nosotros cuando montamos aquí, dijeron, esta caseta va a durar dos años. Y ya precisamente hace diez este año. Tenemos un equipo muy bueno, muy colaboradores. Después tenemos los tocios, que esto es una familia. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Tú lo has dicho, una familia. Porque la feria se trata de eso, ¿verdad? De estar con amigos, de pasar un buen rato, de compartir mesa, manteles, un buen vino. Exactamente. Nosotros aquí, la verdad que nos consideramos familia. Porque aquí no hay ni un sí, ni un no. Lo que se haga, se acata porque está bien hecho. Y aquí nunca hemos tenido ningún problema. Entonces, tengo una honda directiva que tengo ahí, la mayoría son mujeres. Y que son las que me sacan las castañas del fuego. La verdad, feadicia. Porque yo, me dice, Pepe, esto, lo que ustedes hagan, está hecho. Y entonces, por ese sentido no hay problema. Bueno, pues Tato, sabemos que estáis comenzando con la cena. Te vamos a dejar disfrutar también de esta maravillosa velada. Y aquí seguimos, a la espera, a ver si llega Manuel Escribano. A ver si llega y si no, me hacéis el favor de acercarte luego, por favor. Gracias, Tato, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues aquí continuamos en esta noche del martes, aquí en la caseta, la peña taurina Manuel Escribano. Ellos están celebrando, pues, la cena de socios. Vale, vale, vale. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. 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 Manuel Escribano. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Y buena feria. Igualmente. Gracias. Bueno, pues, así de bien. Y con los entrantes están ellos todavía aquí en la caseta Peña Taurina Manuel Escribano. Gracias. 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 Buenas noches. Aquí tenemos a nuestro matador de toros. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Ceci. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Te refiero. Leefundo. Un aplauso. Me voy a poner legras. Y bueno, vamos a echar ratito bueno y me alegro ver a todos los días. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en el interior de la caseta Peña Taurina, Manuel Escribano y a la espera estábamos, Manuel, de que entrabas por la puerta. Buen recibimiento, una acogida magnífica en la que te han dado, esperándote como agüita de mayo. Pues sí, la verdad que siempre me tratan aquí de fenómenos, bueno, recibimiento, sea feria, sea el día que sea, me tratan de lujo y bueno, siempre contento de venir a Tarifa, a mi rincón, como yo le digo y bueno, feliz de poder estar aquí porque oye, gracias a Dios no me ha coincidido nada en estos días porque tengo las fechas justitas, pero bueno, la verdad que muy contento. ¿Te llena de orgullo una caseta que lleva tu nombre? Pues sí, además con todo lo que le han trabajado durante todos estos años, como poquito a poco ha ido todo a más, cada año a más y a mejor y bueno, eso es de valorar, es de agradecer y oye, que lleve mi nombre y poder lucir en una caseta así, pues me enorgullece y oye, es de tener suerte, ¿no? Bueno, Manuel, sabemos que te encuentras en un gran momento, que es tu momento. Desde que aquel 21 de abril, pues en la gran maestranza de Sevilla, pues fuese una tarde destinada a ti. ¿Crees en el destino desde entonces? Sí, bueno, siempre lo he creído, ¿no? Y sobre todo en los esfuerzos de la persona, de los profesionales, en mi caso y bueno, siempre he creído mucho en mí y cuando tú vas a ayudar al destino, pues también salen, ¿no? Tienes que estar todo un poquito a tu favor, un poquito te des la suerte de cara, pero bueno, todo lo que no sea con trabajo y esfuerzo y sacrificio, pues no sale, ¿no? Bueno, gracias a Dios, a partir de ese día ha salido todo enorme, llevo una temporada muy importante para mi carrera, muy bonita y bueno, poquito a poco, pues sacando los frutos que tanto tiempo he perseguido y que he conseguido. Muchos años, pues es mucho esfuerzo, ¿verdad? La vida de un torero para llegar donde estás tú en este momento. Sí, son muchos esfuerzos, muchos sacrificios, pero bueno, esfuerzos relativos, ¿no? Haces lo que deseas, lo que has vivido y has mamado desde pequeñito y bueno, es un esfuerzo que lo haces con gusto, ¿no? Y oye, lo que sí es verdad es que tiene su trabajo, tiene su esfuerzo de diario, de entrenamiento, de disciplina y bueno, lo hace uno porque sabe que es así, pero hay que hacerlo bastante porque si no, no salen los resultados. ¿Qué tenemos ahora en el calendario? ¿Cómo tenemos el calendario? Porque son 40 corridas de torno las que tenemos que cubrir, ¿no, Manuel? Sí, llevo ahora 23, creo que hice el otro día y ahora hasta, empiezo ahora el día 7, me voy y salgo de viaje y ya tengo hasta el día 15, 16, todos los días seguidos, luego me quedan el 21 al 28 y bueno, la verdad que tenemos un mes de septiembre muy bonito, muy bueno, con plazas muy importantes, con tardes muy importantes y bueno, la verdad que ilusionante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manuel, sabemos que estás ahí a comenzar, que ya ha comenzado la cena, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de esta noche también aquí en la Peña Taurina, Manuel Escribano. Sí, hoy disfrutaremos un poquito, desconectaremos un poco de todo y disfrutaré con mi gente, con todos ellos que son amigos míos y familia y bueno, hoy lo pasaremos bien si Dios quiere. Gracias, gracias, gracias Manuel. Bueno, pues eran las palabras de él, de Manuel Escribano, una caseta que lleva su nombre y él presente cada año aquí en ella, en esta escena de socios. Bueno, pues continuamos en esta noche del martes aquí desplazados en el recinto ferial y nos encontramos justo en el interior de la caseta de la juventud, la caseta de la juventud de aquí del ferial, con Rodrigo, gerente de esta caseta. Buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches. Bueno, Rodrigo, sabemos que esperáis para el final de la feria ya, digamos como colofón final, una gran actuación, el grupo Los Atlánticos. Cierto, pues vamos a traer el grupo para el día del caballo, que es un día bastante importante para la feria de Tarifa y nada, este grupo son cordobeses y nada, son espectaculares, hacen música pop, música flamenquito, os va a gustar y nada, os invito a todos que os paséis, va a ser gratuito y nada, justo antes tendremos una paella gratis y nada, será un bombazo, hacen un rollito de música como Los Delincuentes, son súper graciosos y este año han tocado ya un día en el Chiringuito del Tumbao y nada, aquí veis que el Levante hoy no nos deja en paz y nada, que os animéis y os divirtáis como siempre. Rodrigo, el Levante es nuestro y nos acompaña en todas las festividades y no podía faltar en esta feria. Dicen que para mediados de semanita nos dará un respiro, esperemos que sea así. Hablando de ellos, de Los Atlánticos, es un tipo de música que gusta, ¿verdad? Que gusta a la juventud. Sí, es bastante acorde para lo que es la feria, es bastante divertida como he dicho antes y nada, os va a gustar, no sé, os va a gustar y no es una sorpresa, es una sorpresa de gritos, mañana sacamos la promoción y la publicidad en las redes sociales, en cartelería y va a ser algo espectacular. ¿Cómo está viviendo la feria esta caseta, Rodrigo? Bueno, pues el Ayuntamiento ha estado por intentar cambiar la imagen de la caseta municipal y hasta hoy, que es nuestro cuarto día, afortunadamente podemos decir que antes la policía venía aquí a sacar a la gente por las peleas y por navajazos y tal y lo único que ha tenido que venir este año es por una hoja de reclamaciones, no sé si ha cambiado o no, eso lo tendrán que decir las autoridades. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos atendido y que sigáis disfrutando de la feria porque todavía no estamos ni en el Ecuador, quedan días bastantes. Por eso, que todo siga así, con esta normalidad y que nos divirtamos como todos sabemos, en Tarifa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues aquí continuamos nosotros en esta noche del martes en el recinto ferial, llevándoles hasta vuestros hogares, pues todo lo que acontezca. Nuestra cámara, nuestra cámara, Pepe Moreno, pues va a ser el testigo de todos estos momentos maravillosos que se viven aquí en el recinto ferial, en esta feria del 2013. La máscara, nuestra cámara, nuestra obra, la máscara de todos los los coches, es porque no se se han propagado, se han detectado el máximo que continúe. que va lumbrando la calle. El cielo del farolillo, que va lumbrando la calle. Que va lumbrando la calle, tu ambe de luna y gana, tu pañolillo en el calle. Tu ambe de luna y gana, tu pañolillo en el calle. Por Sevillana, por Sevillana, hasta la baila, tu ambe de luna y gana, tu pañolillo en el calle. Debajo de la portada, me gusta verte pasar. Me gusta verte pasar. Debajo de la portada, me gusta verte pasar. Debajo de la portada, me gusta verte pasar. Me gusta verte pasar. Cuando batana, taviada y gana por el real. Cuando batana, taviada y gana por el real. Me gusta mujer, con tus trajes de gitana, me gusta mucho mujer, porque bailando parece la triana y vuelve a caber Pues aquí continuamos en esta noche del martes y justo en este momento nos encontramos en la caseta Sin Comentarios Una noche de cenas en la que se está viviendo aquí, justo en el interior de esta caseta May, buenas noches Buenas noches Buenas noches May Hola, buenas noches Los dos forman parte de la junta directiva de esta caseta, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo lleva formando parte May de...? Yo soy socio fundador, llevamos la caseta funcionando 17 años y la verdad aquí la tiene Esto es la evidencia del tiempo que llevamos ya funcionando Y mujeres guapas como la que tenemos Mariluz también No es la mía, pero vamos, como si lo fuera Mariluz lleva perteneciendo a la misma también ya hace bastante tiempo Pues sí, yo no soy fundadora entre el segundo año, pero vamos, me considero parte fundamental de la caseta Llevo, ya te digo, desde el... fue en el 96, ¿no, May? Pues desde el 97 pertenezco yo a la caseta Una noche de escenas, como decíamos al comienzo, muchos socios los que vemos preparados ya para ese bautizo Ese bautizo que es testigo de todo lo que se va... todos esos socios que se van metiendo en la caseta Se van colando año por año y lista de espera también Como mira, como verás, allí están los socios nuevos La mitad de ellos tienen pajaritas Porque les hemos dicho que tenían que venir arreglados Las mujeres de largo Pero después se van a bautizar, como todos los años Aquí no se escapa nadie Todos han pasado por el agua Por la pila bautismal Ahí va, por la pila bautismal Marilu, ¿qué se espera? Desvelarnos un poquito Desvelarnos un poquito que se espera Ellos no lo van a ver Porque ellos no lo van a ver Desvelarnos un poquito que se espera para ese bautizo Bueno, por el bautizo, por lo pronto, es lo que sí Con lo que lleva un bautizo que es agua Pues agua Siempre les avisamos, ¿eh? De que traigan ropita de... Guardadita, de recambio y tal Puede pasar muchas cosas Normalmente se respeta a las mujeres Pero otras veces no Este año creo que no Y este año no se va a respetar a nadie Bueno, pues estamos... No llegamos todavía más al Ecuador de las ferias Estamos en el martes ¿Qué tiene previsto? ¿Qué calendario de actividades tiene previsto esta caseta? Vamos a ver El Ecuador de las ferias sería mañana para nosotros Entonces, que no hemos previsto todavía El tema de los enganches El concurso de enganches de caballos Y la mariscada La mariscada que es fundamental Esta caseta sin mariscada Bueno, y mañana miércoles tenemos la novillada con Juan No sabemos si habrá novillada No sabemos, vale, vale, vale Estamos con el tema del viento No sabemos si habrá novillada o no habrá novillada Una caseta que se vive tanto de día como de noche, ¿verdad? La nuestra, sí Y además, al mediodía solemos participar casi todos los socios Durante la mañana venir a comer Hacemos muchísimas actividades Aquí se ha jugado hasta concurso de mus Aquí ha habido novillada dentro de la caseta Con nosotros vestidas de mantilla Aquí ha habido actuaciones por la mañana Pues casi todos los días La caseta, nosotros le hemos intentado Dar un enfoque de feria de por la mañana Y creo que lo hemos conseguido De hecho, para mí la feria es más de mañana que de noche Mi mujer trabaja por la noche Y yo vengo por la mañana Me gusta más vivirla de día, ¿verdad? Me gusta más vivirla de día Además, tú respetas tu horario de comida Aunque se prolonguen en el tiempo Bueno, pues sí No tenemos nada más que añadir Porque hemos hablado de todo Hemos hablado de todo lo que tiene previsto esta caseta May, Mariluz, muchísimas gracias Por estar un año más aquí presente Frente a nuestras cámaras de televisión Y a seguir disfrutando A mi madre, que te lo has tirado muchísimo Mamá, te quiero ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Qué zeñen? ¿Me ha dicho tu padre? ¡Vaya! ¡Que locas te lo has dicho! ¿Pues no lo borro? ¿Qué, Marilu? ¿Qué? ¿Disfrutando de la noche, eh? No, no hiciste. ¿Ah? 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 ¿Y aquella mujer? ¿Y aquella mujer? Ah, Marilu, Marilu, Marilu. ¿Qué es tan fatal, tan fatal? ¿Qué es tan fatal? ¿Estás con las pajaritas? ¿Esta no la utilizará tú para nada, no? ¿También? ¿Cómo es GTV por la noche? ¿GTV por la noche? No, no sé. ¿Me ve? ¿Sabes por dónde voy? ¿Ah, eh? ¡Este es el marzo, cariño! ¡Muchas gracias! Bueno, estamos con dos hermanos que a su vez tienen dos hijos jugando al fútbol, Antonio y Jesús, Antonio Delgado y Jesús Delgado. Antonio, que tiene un hijo jugando en el Cádiz, en el Cádiz B, en tercera división, se fue de aquí de Tarifa de Infantil y lleva un buen progreso, ¿eh? Bueno, de momento lleva ahí en el Cádiz de Infantil de primer año, que son ya seis años para siete, y bueno, hasta ahora la proyección que ha tenido no nos podemos quejar. Yo pienso que, bueno, que tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando, porque esto es una carrera muy difícil y, bueno, esto es solamente con sacrificio y ganas y oficios y a seguir para adelante y apretar los dientes y a ver si algún día, bueno, pues tiene la suerte de llegar a donde llegan muchos futbolistas y en este momento, pues entonces estaremos ya satisfechos y orgullosos de él. Ahora mismo es todo un proyecto que está en marcha y, bueno, ahora mismo está haciendo las cosas bien, está sacrificándose, está trabajando, está luchando mucho, pero bueno, esto es cuestión de tiempo y que la suerte la acompañe y llegará un día que yo creo que si sigue así, sigue la proyección que tiene, pues algún día yo creo que le llegará su recompensa. Tenemos que decirle a los que nos están viendo que el hijo de Antonio tuvo una oportunidad muy grande, la tuvo que querer con decadete, con 16 años, vino un equipo italiano, un equipo italiano que ahora tú lo vas a decir, un equipo de primera división a por él, pero después no hubo un acuerdo, un entendimiento entre los dos equipos. Cuéntame cómo fue esa historia. Bueno, eso fue un poco ahí, la verdad que complicado, porque bueno, el equipo ese llevaba tiempo siguiéndolo, le gustaba su forma, bueno, la proyección que tenía, tal cual, confiaba en él, total, que quiso llevárselo allí y quisieron hacer unas pruebas en su casa y mirarlo allí con sus jugadores, con sus... Pero bueno, anteriormente habían pactado con el Cádiz, porque el Cádiz en principio no quería que saliera, y entonces habían pactado un precio, y entonces, bueno, pues fuimos allí, hicimos las pruebas, estuvo probando varios días, parece ser que estaban conformes con lo que ellos habían visto aquí y allí, pero bueno, ahí hubo un malentendido por parte de los representantes, de los intermediarios, de los precios, y parece ser que, bueno, que en principio el Cádiz pedía más dinero de lo que el Lazio, en este caso, que era el equipo, tenía entendido. Entonces, claro, el Lazio no estaba por la voz de satisfacer económicamente las necesidades que le pedía el Cádiz, y bueno, y ahí se quedó todo, no transcurrió a mayores por un tema estrictamente económico. El Cádiz pedía 90.000 euros, 15 millones de las antiguas pesetas, pero el Lazio no llegó a un acuerdo, pero ahora sí tenemos que decir que José Antonio, con 18 años, es el portero titular del Cádiz B, un equipo de tercera división, por eso digo yo que la proyección es muy importante, y desde aquí, todos los tarifeños le desean muchísima suerte, y a ver si lo podemos ver en primera división. Hombre, yo tengo que agradecerle muchísimo a todos los tarifeños, que se alegren tanto de, en este caso, de mi hijo, porque bueno, yo lo noto en la calle, que cada vez que veo cualquier ciudadano de aquí de Tarifa, me pregunta por él, está ardía con toda la proyección que lleva él, con todo, y la verdad es que tengo muchísimo que agradecer a la gente, porque lo parpo en la calle, que están pendientes a él, y yo, bueno, más que nadie, como tu padre que soy, me encantaría y me gustaría que todos esos proyectos que están ahí, que están en marcha, y que la gente de Tarifa está pendiente, y que le encantaría, y que le gustaría que todo saliera bien, y que todo saliera para adelante, pues algún día, la verdad, que se convirtiera en una realidad, y yo estoy seguro que el pueblo de Tarifa, que tanto se alegra de la proyección que está llevando, se alegaría muchísimo más si tuviera a mi hijo, en este caso, y yo también, en eso. Pues que saliera para adelante y estuviera jugando ahí en un equipo, bueno, en primera, en segunda, pero que bueno, que fuera realidad este proyecto que está en marcha, que él se está sacrificando, que todo el mundo se está sacrificando, pero que se hiciera de una vez por toda realidad, y que estuviera ahí, y yo estoy seguro que el pueblo de Tarifa se alegaría muchísimo, como se está alegrando ya, porque yo lo parpo en la gente que me lo dice, y que por la calle que me ve, me pregunta por él, y ojalá algún día, por eso, lo viéramos, donde el sacrificio que se está haciendo, La verdad es que corresponde un sitio ahí, ahí arriba. Una pregunta un poco indiscreta, ¿de qué equipo es el niño? ¿Va que el padre? Sí, sí, en este caso sí, lo que pasa es que, bueno, que el Cádiz va por delante, ¿eh? El Cádiz va por delante. Depende de donde esté. Bueno, y tenemos que decir que el domingo juega con el San Roque, creo, ¿no? Con el San Roque, aquí en la comarca. Bueno, pues, este es el primer día que viene la feria, lleva tres, ¿cómo va? ¿Cómo va la feria? ¿El niño o yo? No, tú, ya vamos a dejar el niño ya. Yo llevo ya, menos ayer que no vine, los demás días venió todo. El niño, desgraciadamente, no puede venir a Catura, porque tiene que entrenar. Eso tiene el fútbol, un sacrificio enorme. Gracias, Antonio. Bueno, estamos de oca a noca, tiro porque me toca. O sea, Jesús, Jesús, ya lo conocéis todos, porque es el hombre que ha estado todo el año ayudándome en las entrevistas, ayudándome con mi baltarifa y dándome todas las novedades. Jesús, como entrenador de cadete, también lo dejó, como entrenador juvenil, lo hizo campeón, también lo dejó. Pero Jesús, termina el niño, se tiene que ir para estudiar a Sevilla y busca un equipo. Y esta es la historia que yo quiero que me cuente. Es un equipo que es el Nervión, que juega en Milita, en la División de Honor y que además es filial del Sevilla. ¿Es así o no es así? Un inciso, no es División de Honor, es Liga Nacional, es filial del Sevilla y la verdad que es muy contento. Fue a hacer unas pruebas y la verdad que lo han tenido durante varias semanas allí probando y hasta la semana esta pasada nos dijeron que iban a contar con él. Y muy contento, nosotros lo mismo él como la familia, como yo y todos los demás. El único objetivo es que está estudiando allí y tenga el fútbol, pues mira, es una extra más, ¿no? Una cosa que le distrae algo más cuando termine su estudio y lo que tenga que salir pues atrás, ¿no? Él es un crío que es verdad que con mucho compromiso, mucho sacrificio, le gustan mucho los entrenamientos y trabajar y lo importante es que disfrute del deporte y al mismo tiempo pueda compatibilizar los estudios, ¿no? ¿Y cómo fue él llevarlo a ese equipo? ¿Porque tú conocías a alguien o porque ustedes lo buscaron? ¿Cómo fue? No, yo conocía a varias personas y por mediación del representante de mi sobrino, pues se lo comentamos, que Jesús, mira, pues que se iba a estudiar este año a Sevilla y él nos dijo, mira, pues ve a este equipo que yo voy a dar los informes de él, que ya él lo conocía de aquí de Tarifa y dio los informes suyos y le dijeron que vale, que fuera a aprobar y hasta el presente, ¿no? Ha estado aprobando varias semanas y muy bien y eso ha sido todo el alcance. Esperemos que tenga suerte en Sevilla. El Tarifa empieza el 15 de septiembre, sale fuera, creo que es, a Cortijillo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo va el Tarifa? ¿El entrenamiento y cómo va? La verdad que muy bien, ¿no? Hoy mismo he estado yo allí en entrenamiento y están trabajando muy bien, un equipo que ya nos hemos hecho conscientes de que se va a jugar la preferente, ¿no? Y un equipo que está mezclado entre veteranos y jóvenes y creemos que este año yo creo que vamos a ser un equipo de los gallitos, diríamos, de los que vamos a estar arriba, seguramente, porque es un equipo joven mezclado con los veteranos, como bien he dicho antes, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y yo creo que este año vamos a disfrutar con el Tarifa y los juveniles que también tienen un equipo muy, muy, muy competitivo. Bueno, pues, ¿la feria cómo? ¿Todos los días? ¿Cuando se puede? ¿Qué te gusta más de la feria? ¿Los mediodía o las noches? Hombre, la verdad que si tuviera un poquito de más tiempo libre me gusta lo mismo mediodía que la noche, ¿no? Siempre los mediodía es bueno porque tú terminas por la tarde-noche ya y te vas a casa y descansas bien. Bueno, nosotros somos aquí en Tarifa, se suele la feria más de noche, ¿no? Pero la verdad que la feria de Tarifa es un gozo, ¿no? Es una diversión para todos los pueblos. Yo desde aquí pido que todas las criaturas que puedan desplazarse, venir y disfrutar y por lo menos hacer un inciso en estos tiempos de crisis, de pena, ¿no? Y por lo menos el ratito que están aquí lo están disfrutando, ¿no? Y la verdad que es muy bien. Yo lo que pido es eso y todo el que no pueda, pues, tienen vuestros medios que gracias a vosotros, pues, pueden disfrutar de lo que es el recinto de feria, ¿no? Bueno, pues, ustedes disfruten ya comiéndose las gambas y los langostinos y nosotros estamos este ratito con los hermanos delgados. Bueno, pues aquí nos encontramos todavía, justo en el interior de la caseta Cien Comentarios. Aquí se está celebrando, en esta noche del martes, pues, la cena de socios. Y aquí nos encontramos al amigo Oscar con una banda, con una banda. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Una banda que pone guapísimo, sin comentario, 2013. ¿Te lo esperabas? Hombre, claro. ¿Sí te lo esperabas? Sí. ¿Sí te lo habían dicho? Claro, me lo han dicho el viernes, el día de la copa. Pues, Oscar, imagino que estás viviendo una feria a tope. A tope. Para que venga la gente y que la crisis aquí, nada. No se nota, ¿verdad? En feria no se nota. Ponemos la huchita a lo largo del año y la feria, pues, a vivirla a tope. ¿A que sí? Claro que sí. ¿Qué te gusta a ti más de la feria? Oscar, las casetas, el pasear por el recinto, las atracciones. A mí me gusta más la marcha. ¿La noche? La noche y todo. ¿Y nos recogemos muy tarde? Yo sí. ¿A qué hora? Hasta las dos de la mañana. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante porque tú disfrutas de la feria también de día. Vives mucho la feria de día, Oscar. Te vemos en todos lados. ¿Verdad que sí? En Reyes, Semana Santa, los carnavales. ¿Por qué queremos más? Haces bien, Oscar. Venga, gracias. Gracias, Oscar. Bueno, pues, nosotros continuamos en esta noche del martes paseando por el recinto ferial y captando, pues, todos los mejores momentos que se están viviendo aquí, en esta noche del martes, aquí en la feria. ¡Muchas gracias! Ya no sé qué me cuesta, cuando me agitaba yo, me agitaba yo Ya no me voy a morir, pero si aún no es pronto, ya no me agitaba yo Ay, 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 como con ti te quiero, ya no quiero con ti te quiero Bueno, seguimos con el deporte, seguimos con el fútbol Y como no, tenemos que tener al director de la Escuela Municipal de Fútbol, José María Belmonte Un hombre que vive y le gusta las ferias, ¿no Belmonte? ¿Qué hay, buenas noches? Pues sí, aquí disfrutando de este encantador y suave levante Y disfrutando de las casetas y de las ferias, que creo que una vez al año no hace daño A ti, José María, hay dos cosas que no te pueden quitar, ni las ferias ni el carnaval Pues por supuesto que no, yo creo que son dos fiestas extraordinarias Son fiestas de bullicio, ya lo entiendo, pero son fiestas alegres y la alegría nunca se debe de quitar del cuerpo ¿Y las ferias cómo te gustan más, de día o de noche? A ver, yo soy un enamorado de las ferias de día, pero quiero una feria de día bien hecha O sea, no una feria de día que entre uno en la caseta y nada más que haya dos personas Me gustaría una feria de día completa, de que se llegaran las casetas a las 3 de la tarde o a las 2 Y se dieran las 12 de la noche o a las 1 Y todavía las casetas, todavía se viera esa ambienta feria Lo que pasa que aquí, quitando una caseta o dos, después ponen comida, ponen cena Y claro, las casetas para vivirlas tienen que ser en su totalidad, no una o dos casetas Y para ti, una semana, ¿no? Tú eso de 5 días, nada, una semana Yo soy de una semana y yo soy de los que piensan que de los 365 días, 10 meses, 11 meses de fiesta Y uno va descansado de huerga La cosa no está para eso Bueno, ¿y del fútbol cuándo empezamos las competiciones? Bueno, en el fútbol ya hemos empezado lo que son los entrenamientos Lo que pasa es que las competiciones no empiezan hasta el día 14 Nosotros las adelantaremos al día 13, viernes Y a partir del 13 ya empezamos en faena Lo que pasa es que ya entrenamientos ya todos los hemos tenido Esta semana de feria vamos a descansar un poquito Porque para eso es feria y todo el mundo necesita descanso Pero una vez que finalice ya estamos otra vez en faena ¿Cuántos niños tiene este año la escuela? ¿Los mismos del año pasado o tiene más? Bueno, al final yo creo que serán los mismos 20 abajo, 20 arriba Pero en estos momentos solamente hay ahora unos 245 niños Lo que pasa es que los pequeñitos empiezan a apuntarse Pues una vez finaliza la feria Que vienen los padres de vacaciones Y todo eso ya se empieza Pero yo me imagino que habrá como siempre Entre 270 y 300 ¿Y equipos igual que le haya pasado? ¿Tanto en la provincia como en la comarcal? ¿O aparte va a haber equipos que no van a competir? Bueno, mi intención este año Es buscar una opción a aquellos que tienen menos nivel Y no entren en competición Entonces buscar una competición paralela a esta Que es la diputación Estoy hablando con la diputación de Cádiz Y estoy intentando a ver si nos meten En esas que son de escuela Para poder, bueno, pues Jugar escuela contra escuela Que serían Benjamines, Prebenjamines y Alevines Y cada domingo pues Un en un lado o en otro Pero que no sea una competición de punto Ni nada de eso Sino que sea una competición De convivencia Y deportiva Nada más Pues nada, gracias Y que te siga divirtiendo En esta feria Bueno, que me siga yo Y que me sigáis vosotros Yo creo que aquí nos vamos a divertir todos Pues nada, buenas noches Y muchas gracias Lo he visto eso Buenas noches y gracias Buenas noches Es una fiesta pa' mi mamacita Midnight Ella está en mi cabeza Yo amé Cenicienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo que sé We only wanna rumba Dance, tumba que tumba You know your mind Sexy señorita Once you can play ya Oh, 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 oh Hasta que nos caiga la noche I can't play, I can't dance Come on, play ya Damme beso, damme risa Sexy señorita Won't you come play ya Oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I can't play, I can't dance Come on, play ya Oh, oh, oh Damme beso, damme risa Girl, you need to go I'm way to face Come on Won't you come, won't you come See, won't you come, won't you come Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Ah, ven hacia mí Si mi mamacita Mira, big girl Lo da chiquitita Samba, me mi niña bonita Dame, guare, home Conmigo a jugar Keep it up, ten points Pon tu cuerpo a bailar Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Baby, baby, come on Let's go Midnight Ella está en mi cabeza Yo amé cenicienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo de ver We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my Sexy señorita Won't you come Play ya Oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Dame beso Dame risa Sexy señorita Won't you come Play ya Oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh, oh, oh Dame beso Dame risa Girl, you need to go Tú miras a otro lado Y yo sigo por ti You try to cut me up But I keep working You see Wow, ma señorita Ma señorita Sexy señorita Won't you come Play ya Oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh, oh, oh Dame beso Dame risa Sexy señorita Won't you come Play ya Oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I keep playing, I keep dancing Come on, play ya Oh, oh, oh Dame beso Dame risa Girl, you need to go Muy deprisa Come on Todos los días del año Yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente Todos los días del año Yo soy feliz con mi gente Todos los días del año yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente Pero cuando llega mayo me va cambiando la miente Pero cuando llega mayo me va cambiando la miente Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me cuelgo la medalla y me gusta tragar el polvo que va dejando la raya Gracias por ver el video